Dos años esperó por sus hijos, por sus mañanitas. Luego de la pandemia de COVID-19, reabrió la basílica y llegaron a cantarle. Es su aniversario 491. En 1531 se apareció ante Juan Diego. La imagen quedó grabada en su tilma. Con fe y dolor, Norma llegó Incada, vino por un milagro. Le pidió a la Virgen que le devuelvan a su hijo. Por un problema familiar, se lo quitaron las autoridades. Hace siete meses me lo quitaron, se lo llevaron a un albergue. Como la Tonansi, la madre de los antiguos mexicanos, le dedicaron danzas prehispánicas. Llegan como ríos de humanos. Muchos de ellos caminaron cientos de kilómetros. Venancio lo hizo con su Virgen. Así pagó la promesa que hizo. Le prometí muchas cosas, nos ha ayudado, por eso le prometí muchas cosas y hay que cumplir con el mandamiento. Aquí dicen que cada año se repite el milagro de la Virgen, porque esta ocasión serán casi 11 millones de peregrinos los que vengan a encontrarse con su madre. Aquí llegan los que buscan consuelo también, quienes aseguran que les salvó la vida. Y los que le agradecen el simple hecho de estar vivos. Por todo lo malo que he hecho. Guillermo quiere su perdón y quiere que le dé una nueva oportunidad. Pues que me tiré al bicho y perdí a mi familia, pero pues vengo a pedirle perdón. Y es que la Virgen los escucha a todos, por eso les dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. ¡Gracias!